Las autoridades policiales de Nicaragua incautaron 4 kilos con 275 gramos de cocaína en el Distrito 7 de la capital Managua. El precio de la droga incautada en el mercado internacional se cotiza en los 106.875 dólares. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, informa a las familias nicaragüenses que continúa asestando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico internacional. Fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautó 4 kilos con 275 gramos de cocaína, valorados en 106.875 dólares estadounidenses. El día miércoles 4 de enero de 2023, a las 7 de la noche, en Vía Pública, Barrio Vía Libertad, Distrito 7, Departamento de Managua, la Policía Nacional perfiló al sujeto Melvin Livington Ayala, de 34 años de edad. En requisa corporal, se le incautó una mochila con cuatro paquetes rectangulares envuelto en cinta adhesiva conteniendo sustancia de color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 4 kilos con 275 gramos. El equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho. Los investigadores de criminalística realizaron peritaje químico concluyendo resultados positivos a cocaína. Aplicación de técnicas Sintrek 3, detector de partículas de cocaína, en mochila, vestimenta, dorsales y palmares del delincuente preso con resultados positivos a partículas de cocaína. En imágenes le presentamos al delincuente preso y la evidencia ocupada de 4 kilos con 275 gramos de cocaína. Delincuente preso por el delito de tráfico de droga, Melvin Livington Ayala, de nacionalidad colombiana. El sujeto detenido y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.